Entonces vamos a hacerlo un poquito más bonito. Tengo que volver a hacer el boceto. Para esto voy a utilizar un portaminas con otra mina. Me gusta mucho. Vamos a hacerlo un poco más grande para tener chance de ilustrar algo más en estos últimos 20 minutos. Entonces, por ahí que nos quedamos un poquito más. Nunca ha durado tanto, pero está bueno este live con sus participaciones. Estoy haciendo la cara media. Vamos a hacerle el mentón un poquito más levantado. Ahora lo que quiero lograr es el gesto. El cuello hacia acá. Vamos a hacerle la espalda media corobada. Está medio tenso. Hacia adelante. Va a estar sosteniendo sus hachas, como bien me han recomendado. La clavícula que podemos nosotros. Tú también, si quieres saber hasta dónde da algo, ya sabes, muchos movimientos de las articulaciones te lo sabes de memoria. Pero esto, por ejemplo, de la clavícula hay que verlo. Cómo puedo hacer yo en mi cuello para poder lograr ese movimiento. Y si te das cuenta, baja el ángulo, se pone como en V. Entonces podemos pensar en darle esa inclinación ahora. Siempre tienes que ayudarte de todo lo que tengas a la mano. Y para figura humana, lo mejor es tú mismo, tú misma que eres humano, ¿no? Y aquí va el brazo, el hombro, que más o menos, como vemos acá, abarca hasta lo que abarca el pectoral. Va a agacharse un poquito acá. Tenemos el músculo de la espalda, que en la cintura ya se adelgaza un poquito. Vamos a la cadera. Vamos a pensar en algunas partes del cuerpo que nos pueden ayudar a expresar mejor al personaje. Y acá ya me estoy yo. Acá, por ejemplo, me fui mucho en cadera, ¿no? Se fue mucho para atrás. No queremos hacerlo quebradito, sino más bien tenso, medio así como agazapado, como decía. Entonces vamos a hacer, a corregir esa expresión de la cadera. Y sacar la pierna un poco más adelante. Sin perder la proporción. Creo que acá ya lo estaba adelgazando mucho. Entonces hago como un óvalo, medio estirado, que es una forma muy básica que nos puede ayudar a expresar el muslo. ¿Ya? No estamos pensando todavía en musculatura ni nada. Estamos haciendo algo muy intuitivo, como te decía. Hay una línea acá que me ayuda a pensar en la pierna estirada. ¿Listo? Va a estar vestida, así que de repente evalúa siempre eso tú, ¿no? Si tu personaje no va a tener mucha exposición física, tampoco te te afanes demasiado en hacer toda su musculatura. Salvo que sea un estudio, ¿no? Una práctica muy muy de ir viendo eso, ¿no? Y aquí está la bota. Vamos a ver si se hace creíble con el otro pie para allá. Estoy respetando nuestra proporción. Creo que igual la pierna esta me ha quedado media media hacia adentro, ¿no? Siento que no me da espacio acá para la entrepierna. De repente amplío un poquito el pecho. Como ves, todo ayuda a ir corrigiendo. Y cuando tienes la figura cada vez más completa, tienes más chance de corregir cosas. Porque una te va ayudando a ver la otra, ¿no? Una parte te va ayudando a ver la otra. Este brazo entonces va a ir así. Y hablando de composición, este brazo está importante, porque tapa un poco el cuerpo. Vamos a bajar un poco más la cadera, que creo que ya me estoy quedando sin cintura, como viste. Y eso es lo bueno de ir familiarizándote. Tú te puedes corregir a ti mismo, a ti misma, durante el proceso. Voy a sacar un poco de punta. Y aquí va a tener un hacha con estaca de frente. Creo que no va a alcanzar el espacio para un hacha. Va a tener el estaca, apuntando hacia abajo, ¿no? Y con esta mano, sí puede tener un hacha hacia acá o hacia acá. Vamos a ver si le damos... ¿Qué postura le damos ahí? Vamos a tensar un poco más esta pierna. Vamos a tensar un poco más esta espalda. Y aquí, como te dije, ya estoy haciendo estas líneas que llamo medias inseguras, ¿no? Para ver... Si me convencen. Creo que sí. Acá ya le estoy dando un poquito más de perspectiva. Como ves, un pie está más arriba que el otro. ¿Sí? No está bailando, está en perspectiva. ¿Y qué me dicen por ahí en los comentarios? Ah, las hachas 0.5 grados, ¿no? Ah, sí, el grosor de la mina, sí. Se ve muy oscuro. Lo muevo un poquito más hacia la luz. ¿Me avisan? Si no pongo más mi reflector por ahí. Y vamos a ver si este brazo más bien lo escondemos. Lo sacamos para este lado. Hay que pensar en una postura convincente. Esta no me convence todavía. No sé qué hacer con este brazo que está escondido. Y ahí es donde uno se mete en problemas, ¿no? Vamos a ver si le estiramos más hacia acá. Ya, sí, va a estar así como medio buscando estabilidad. El pulgar para este lado y los dedos por allá. Puede quedar algo así. Entonces, esta postura, por ejemplo, me hace pensar que no es muy experimentado este cazador. Porque está como viendo todavía, ¿no? Está esperando. Ya, entonces, interesante como hasta el gesto del personaje nos puede transmitir un concepto, ¿no? Bueno, ya lo voy a dejar ahí y vamos a el detalle. Como ya sé dónde va a quedar todo, voy a pensar en la indumentaria de este personaje. Y aquí sí me propongo hacer partecita por partecita, ¿no? Primero vamos a pensar en la cara. Y vamos a hacerlo medio molesto. Y también estoy jugando ya con proporciones del rostro. Con un modelo típico de rostro que me puede parecer interesante. Vamos a darle más energía todavía a los ojos. Ahí está mejor. Vamos a hacerle un poquito más. Vamos a hacerle el seño frutcido. Anímate a dibujar tú también tu personaje. Ahí está. La quijada y todo, ya encaja un poquito. Creo que bien. Vamos a hacerle unas líneas de expresión que pueden funcionar bien. Algo de cabello aquí. Otro poco de cabello por acá. Este creo que se me fue mucho. Va su penacho. Vamos a hacerle un penacho moderno. Uno, dos, tres plumas, ¿no? No mucho. Y no sé si, como les decía, le cubrimos algo la cara. Vamos a darle... Vamos a darle una ropa media abrigadora. Creo que esto está bueno. Ahí está la oreja. Van a salir algunos cabellos. ¿Qué más me dicen por ahí? Y va quedando esto. Creo que va a tener como... Una cola, no sé. ¿Ya? Medio ninja. Y va a tener este cuello... Como... Como... Funnel. ¿No? Una chalina. Vamos a ver si le damos... El chaleco. Yo creo que no va a tener una casaca puesta. Y aquí también pensaríamos un poco en las arrugas que tiene la prenda, ¿no? De todas maneras va a tener algo... Como una mochila cruzada. Por aquí. Y lo mismo. Ya le voy dando más... Más ancho a las extremidades. Porque la prenda no está tan ceñida, ¿no? La mina azul, ¿cómo se llama? Bueno, esto es un... Pilot Color Eno. Viene ya con sus minas celestes. Tiene varios colores. Tú puedes elegir cuál te compras. Yo me compré el rojo, el verde, el celeste. Porque me... Me dan una onda de boceto... Mucho más cómoda. Y que puedo trabajar encima con un tono de contraste más fuerte. Vamos a ponerle acá un parche. Que no se va a ver completo. Pero tiene un símbolo de prohibido. Y seguro va a haber un murciélago por ahí. ¿No? Y aquí arruguitas. Hay que ver también cómo se arruga la ropa. ¿No? Qué pliegues forma. Y creo que va a llegar hasta acá esto. Y abrirse un poco. Y aquí está súper, súper arrugado. Ahí está. Botón por aquí, botón por allá. Vamos a ponerle algunas pulseras. Porque de repente, como es cazador de vampiros... No sé, tiene ajo. Y como también es... Bueno, tribal, ¿verdad? Esto creo que está creíble, ¿no? Que tenga pequeños accesorios. O amuletos. Cositas en la muñeca. Brazaletes. Y luego viene la mano. Que también es otra forma con la cual... Recomiendo familiarizarse. Dibujando posturas. Ahí va quedando. ¿Sí? Tómate foto. Agarrando una taza de café. Agarrando un lápiz. Y dibuja, ¿no? O entra a Pinterest. Y hay un montón de posturas de manos ahí. Que te pueden ayudar. Ok. Y bueno, vale. Está acá. Está acá. Que probablemente tenga algunas... Vendas. Para que no lastime la mano. Y no es del todo... Perfecta, ¿no? Está tallada. Ahí está. Cool. Vamos a evitar que se choque justo con la parte donde dobla la pierna. Porque eso nos formaría un punto de interés muy distractor. Pero va quedando. ¿Qué más me escriben por ahí? Jessica, código de lagarto. Dice. Vive en España. Muy bien. Genial. Saludos a... Papá Javier Luján. Bueno. Si quieren mandar saludos. Muy bien. También ahí les leo sus saludos. Pero no me vayan a escribir los saludos. Que han puesto en otros en vivo. Por ahí que he visto. Bien. Ahí va quedando entonces la casaca. Esta creo que se va a salir un poco para este lado. Yo no sé si esto lo tienen sobre la casaca o no. Vamos a pensar en eso después. Siguen ahí las líneas como siempre. Medias inseguras. Tapando errores y etc. Entonces ten cuidado con eso. ¿Ya? Hay cosas que te puedes llevar de este live que se hacen bien y otras que no vas a repetir. ¿Ya? Pero tú tienes que conocer cuáles son tus defectos al dibujar para que no los hagas. No los cometas. Yo sé que es eso que hago de repetir algunas líneas como lo que se me escapa. Pero tengo que tener cuidado entonces en mi render final. Este no es un final. Es uno medio todavía ahí en definición. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esta mano vamos a hacerla algo así como un puño. Mejor. ¿Sí? Ahí está. Estamos así corrigiendo sobre la marcha. Luego, recuerda todo el proceso, ¿no? Nos hemos familiarizado con las proporciones. Luego estamos haciendo una postura que más o menos respete las proporciones. Y luego estamos repitiendo el dibujo, pero ahora estamos pensando en más detalles, ¿no? Creo que también va a tener unas cosas colgando del cuello. Algunos amuletos y cosas. Sería muy, muy increíble de este personaje. Así que vamos a hacerle algunos garabatos ahí. Unas bolitas como cuentas. Y este brazo también va a tener en la muñeca algunas cosas. Lo viene así, medio cubierto. Ya está. Creo que lo voy a esconder un poco más aquí por el hombro. Y va quedando. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más me cuentan? Si tienen alguna pregunta de diseño de personajes. ¿Tú cómo vas a aprovechar esto? ¿A qué te sueles dedicar? Ahí los que me están compartiendo un poco. Yo conozco al gran José Cabero, pero a los demás que preguntan, no mucho. O nada. Voy a hacerle unas plumas también por aquí. Que pueden quedar bien, creo yo. Unas plumillas. Ajá, quedan cool. Vamos a terminar la cabeza, que no terminamos el cabello acá. Y este es un personaje que ha salido en el en vivo. Así que estamos improvisando y espero que eso sea una garantía de que este método funciona. Para que veas tú que aunque la idea salga de pronto, si seguimos el patrón o seguimos el camino, está destinado a funcionar. ¿Sí? A salir bien todo. Vamos a ver si esta quijada está bien. Sabes que ese cuello tapa un poco la quijada. Todavía no le estoy dando luces y sombras, en realidad con gran intención. Solamente un poquito ahí de ruido. Dibujo. Y vamos a ver si esta pierna la hago más para este lado. Ahí está, me gusta. Voy a distorsionar un poco más este pantalón. Haciéndole algunas arruguitas así. La costura por este lado. También va a tener un cinturón del cual cuelgan accesorios o una alforja, no sabemos. Cuentitas, cosillas. Esto lo va haciendo más interesante porque hay mucho que hablar todavía de este personaje. Otras líneas ahí del pantalón. Vamos a pensar en dónde va la rodilla. Vamos a hacerle algunas costuras rotas, ¿no? O partes rasgadas. Seguro se ha caído de rodillas alguna vez. Entonces no está nada nuevo el pantalón. Mira, estoy tomándome la licencia de cambiar un poco la postura en esta sección, ¿no? Y no le queda nada mal, me parece. Este pantalón no es súper ceñido. Y ahí van las botas. Lo estiré un poquito. Me parece que funciona mejor. Vamos a verlo en pantalla. Creo que sí. Hasta bajaría un poco más la bota. Haciendo la más pequeña o más hacia abajo. Y va quedando. Igual son formas que todavía pueden pulirse un poco más. Ahí está el talón. Vamos a pensar en si esto es una zapatilla o qué. Ahora no lo sabemos, pero va a tener unos pasadores. Y aquí en la pierna tal vez también una venda. Esto queda súper bueno. Y vamos a hacer la otra. Y estamos hablando de personajes realistas. Entonces esto es creo que muy funcional para decirle a alguien si va a ser como un personaje de una serie o algo. Decirle a alguien como se tendría que caracterizar, vestir, creo que sí. Si nos puede entender, ¿no? No se ve cartoon. Aunque cuando hablamos de concepto no hay mucho problema también si es que no guarda demasiada proporción. Vamos a ver algo más ancho por aquí. Y ya está. Ya funciona, creo yo. Lo mismo por acá. No sé si ponerle más bien en el muslo acá los vendajes para no repetir. Porque si hacemos todo lo que tiene a un lado igual al otro, también pierde frescura, ¿no? Y pierde credibilidad. Se ve como muy armado. Como que alguien se ha tomado el tiempo de ir calculando y poner todo igual en un lado y en otro. Entonces tampoco eso conviene mucho. Te recomiendo eso para tus personajes. Varía mucho los lugares donde vas poniendo las partes, etc. ¿No? Bien. Y creo que ya por ahí es un apunte rápido que está creíble. Puedes seguir mejorando, por supuesto. Viendo referencias. Tomando elementos mucho más característicos de uno y otro. Y teniendo un brief, ¿no? Este personaje lo hemos inventado juntos. Ustedes me han dicho que sea tal y que tenga tal cosa. Y yo lo he ido poniendo. Y también otras cosas que se me han ocurrido a mí. Pero si yo leyera el background, leyera toda la historia del personaje, probablemente también vendría con una descripción. Que me dice qué usa. Cómo, cómo es la ropa que tiene, ¿sí? Hasta dónde llega, si está gastada o no. O algo más de su personalidad que me ayude a entender lo que aquí me pasé con la casaca. Voy a hacerla hacia atrás. Porque esto era el cinturón, ¿no? Que sostiene unas cosas aquí. Y la casaca se va a ir para este lado. Abriéndose por ahí. No sabemos todavía. Pero, bueno, me divertí un montón pensando en cómo se puede ver este sujeto. Este cazador de vampiros. Uy, perdón. Y rompí el micrófono terriblemente. Espero que eso se haya escuchado muy mal donde estés. ¿Y qué me dicen por ahí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Amigos, espero que se hayan divertido. Nos estén divirtiendo con este personaje. Vamos a darle un poquito más de detalles en la cara. Pero ya funciona, como decía, ¿no? Ya tiene muchos elementos que lo hacen creíble. Nos dan una idea de lo que puede hacer. De quién es, ¿no? Que no hay que meterse con él. ¿Qué dicen por ahí? Bravazo, gracias. José, lo máximo. No sabemos si le dejaríamos estas plumas. Si son muy llamativas. De repente tiene otro tipo de indumentaria. Pero ya es una primera versión. De este podemos hacer tres, cuatro más. Nunca te quedes con el primero que hagas. Recuerda, puedes hacerlo mejor. ¿Sí? Confía en eso. Puedes hacerlo mejor definitivamente. Pero ya respetaste un proceso. Y probablemente obtuviste un resultado bastante interesante. Que promete que se puede seguir puliendo. Y cada vez más ofrecer un mejor personaje. Ya, vamos a ver si le hacemos por acá otra estaca. Y nos despedimos con eso. Los dedos por acá están hasta sugeridos. Ni siquiera están bien dibujados. Pero se entiende que está ahí medio tenso sosteniendo sus estacas, ¿no? Listo. No sé qué más puede llevar la ropa en este ángulo. Pero creo que ya funciona. Vamos a ver si... Ya me acostumbré a veces a usar el lápiz echadito. Y me dio por usar el portaminas así. Entonces no te olvides de tener muchos sketchbooks donde practiques y practiques y practiques figuras, personajes, caras, posturas, gestos, ¿ya? Si esto te gusta, te va a divertir. Esto no aburre, ¿no? Mira, aquí estoy probando con efectos de trama. Ahí está Sabrina. Aquí hay otra arquera. Mira la postura, ¿no? Aquí hay unos personajes ya con algo más de musculatura. Medios heroicos. Otros saltos. Posturas medias de héroe, típicas, ¿no? Esquemas para los músculos. Dibujo medio segmentado. Acción. Referencias de Pinterest. Hay juegos con esto que se llama el difumino. También tengo un portaminas que tiene minas 4B. Entonces bota un montón de grafito que se presta para poder jugar con sombras. Mira, ya te estoy mostrando un montón de ejercicios para animarte a que practiques y que definitivamente puedes lograr resultados con bastante más confianza. Cuando me rompí el brazo empecé a dibujar con la izquierda. Este, por ejemplo, lo hice con la izquierda. Si no me equivoco. Aquí hay con tinta. Ahí está Arnold. En tintas también. Y bueno, un montón de personajes. Ya creo que me falta llenar. Distintos ángulos. Mira, está mirando hacia atrás, ¿no? Entonces diviértete dibujando un poquito con este tipo de proporciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.